El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asiste estos días a la conferencia de seguridad de Munich. Wang comentó la demanda estadounidense contra el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. Escuchemos al respecto lo que dijo. No podemos entender por qué Estados Unidos, una superpotencia, está atacando a Huawei, una empresa privada. ¿Por qué una empresa china no puede tener éxito en base a sus propios esfuerzos? ¿Por qué Estados Unidos no puede aceptar que los negocios de otros países sobresalgan y funcionen bien en términos de ciencia y tecnología? Me temo que Estados Unidos no quiere ver cómo se desarrollan otros países. No quiere que las empresas de otros países crezcan y tengan éxito. El jueves, funcionarios estadounidenses hicieron públicos los cargos, acusando a Huawei de robar secretos comerciales y violar las sanciones contra Eran. Esto se produjo al tiempo que el Departamento de Comercio de Estados Unidos otorgó a Huawei una extensión de 45 días para continuar vendiendo a empresas estadounidenses. Huawei asegura que la decisión no cambia el hecho de que está siendo tratada injustamente. CGTN en español.